Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 23 al domingo 29 de octubre del año 2017. En esta semana quiero recordarte que el día 24, martes, festejamos y celebramos y conmemoramos la presencia divina del arcángel Rafael. Igual en Europa el día 29, domingo, se hace el cambio de horario. Ahora sí que no sé en qué país te encuentres, pero es la temporada en que se hace otra vez el cambio del horario de verano a invierno. Bueno, muy bien, empecemos con la lectura de las cartas. Empezamos con las de la Virgen María, que son estas de acá. Y por festejar al arcángel Rafael, voy a sacar dos cartas, una para su día y otra como mensaje adicional. Esa es la carta de la Virgen María para todos nosotros, su mensaje. Y de mis cartas escojo tres cartas, una para principios, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo que con las de la Virgen María, me guío por mi intuición. En mi libro, Canalizando a los Ángeles, dice cómo armonizar las cartas y cómo hacer estas lecturas. Si te interesa hacerlo por tu parte, pues aconsejo que compres el libro. Muy bien. Y para finalizar, vamos a agarrar dos de Rafael. La primera va a ser para el día martes 24. Y a ver si nos sale otra vez la carta de que comamos saludablemente. Es muy extraña esa carta. Me sale muy muy seguido y casi no utilizo estas cartas de Rafael. Entonces, bueno, esta. Y de mensaje adicional, voy a escoger esta. Muy bien. Comencemos con la lectura y la interpretación. Esta semana la Virgen María nos quiere dejar saber gracias. Gracias. Esta carta también salió hace algunas semanas. Dice, I'm kind and thoughtful towards myself and others. Yo soy amable y considerado hacia mí y hacia los demás. Se ve. Y bueno, aquí puedes ver al Arcángel Gabriel. Tal vez por eso Gabriel quería hacerse como muy presente. Representando ahí a Gabriel. Muy bien. El día lunes y martes la carta dice, Clarividencia. Es el Arcángel Sandalfón y dice, confío en mi intuición. Ayúdame Arcángel Sandalfón a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos. Veo, siento, escucho con el corazón. Pues bueno, recuerda, tenemos todos los seres humanos la capacidad de percibir los mensajes angelicales. Empieza a través de nuestra intuición, a través del corazón y mucho más allá de eso. Podemos ser clarividentes. Esto es, que vemos los mensajes. Podemos ser clariaudientes, que escuchamos los mensajes. Claricognitivos, que sabemos el mensaje sin saber de dónde proviene esta sabiduría. Y clarisensoriales, sensoriales, que sentimos la respuesta adecuada. Para el martes 24, el Arcángel Rafael nos quiere dejar saber masaje, masaje, masaje. Y dice, Dear Arcángel Rafael, please help me know that I deserve to receive masajes and other self-care treatments. Querido Arcángel Rafael, por favor déjame saber que soy merecedor de recibir masajes y otros tratamientos de autoayuda o, para mí, bienestar. Entonces, bueno, déjate apapachar a través de un masaje. Este, no sé, igual un facial. Entonces, es importante esto. Yo soy una persona que me encanta que me den masaje. Porque, primeramente, hay un contacto físico que es muy necesario, ¿no? El apapacho. Y, aparte del masajista, al estar dando su masaje, libera, le ayuda al cuerpo a que libere químicos para que haya un balance, ¿no?, físico y un bienestar. Y, bueno, aparte de que, bueno, te quita contracturas y es muy agradable, ¿no?, el recibir un masaje. Entonces, déjate apapachar es, en realidad, el mensaje. O, déjate apapachar a través de un masaje, por ejemplo, o apapachate tú a ti, ¿no? Si no te gusta que te den masaje, pues, igual, métete en una tina, este, y disfruta de ese día de spa, ¿no?, que tú mismo te generas lo que a ti se te ocurra, pues, ¿no? Para miércoles y jueves, la carta dice, alegría. Y es el arcángel Janiel o Anael. Y dice, decido vivir mi vida con alegría. El hecho de estar vivo es suficiente motivo. Agradezco lo que tengo y quién soy. Me disfruto y quiero. Así se ve la carta. Muy bien. Para viernes, sábado y domingo, la carta dice, reencuentro. Es el arcángel Azrael. Y dice, arcángel Azrael, ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, virtudes y metas. No estoy solo. Reconozco mi propia divinidad. Amén. Así se ve. Y para finalizar, como mensaje adicional, esta carta, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. Es para todos nosotros, muy en especial para estas personas que celebran algo. Dice, give us your cares. Danos tus preocupaciones. Dice, dear God and our angel Rafael, querido Dios y arcángel Rafael, I'm willing to release any fears to you. Estoy dispuesto a soltar cualquier miedo que tengo y que me ayuden, pues. Por favor, ayúdeme a soltar completamente para que me puedan guiar en su totalidad en esta situación. Entonces, bueno, seguramente te ha pasado de que sientes de que sí debo de soltar esto. Pero por más que tratas de soltarlo, te cuesta algo de trabajo. Entonces, bueno, aquí hay que pedirle a los ángeles que nos ayuden al practicar el desapego. ¿Ok? Es muy importante a veces dejar las cosas, soltar las cosas para que lleguen cosas nuevas a nosotros. Sean situaciones, sean emociones, sean discusiones, pleitos, eso de por sí, este, miedos, lo que fuera, ¿no? Entonces, suelta y deja que lo positivo llegue a ti. ¿Ok? Te deseo una muy bella semana. Agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Recuerda, hay una práctica muy bella de poder dar abrazos de luz y los damos de corazón a corazón. Esto es de tu hombre izquierdo, el hombre izquierdo de la otra persona. Y si la gente no quiere participar, por favor, no lo llegues a forzar. Esto es algo totalmente voluntario y que se hace del corazón. Y respeta cuando la gente no quiere participar. Esto no hace mejor o peor a la gente, ¿no? Tanto al que da y el que recibe los abrazos, o el que tiene la intención y el otro que se niega. Y también te recuerdo que puedes hacer cada día una mejor versión de ti misma, de ti mismo. Así que hazlo. Tienes todas las capacidades y todo el poder para cambiar tu vida y hacer una mejor vida propia, un mejor mundo de tu mundo, ¿no? Y puedes empezar con pequeñeces, cambiando de corazón, del ambiente en donde te encuentras y cambiando tu actitud, ¿no? Poco a poco se puede ir cambiando, puedes ir cambiando tus pensamientos y tus emociones al igual. Deseándote lo mejor, agradeciéndote nuevamente de corazón. Hasta la próxima semana. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!